Ojo amigos, que tenemos el segundo equipo de los What If con jugadores muy muy interesantes y que si suben, ¡uh! Impresionante. ¿Qué tal amigos y amigas? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al corner de EA Sports, Chile Game. Como habéis visto en el título, tenemos un What If 2, el segundo equipo de los What If. ¿En qué se diferencia esta colección de otra? Lo explicamos la semana pasada, lo volvemos a explicar. Los centrocampistas y delanteros, su equipo como conjunto, tiene que marcar al menos 6 goles en las próximas 5 jornadas de Liga y los defensas y porteros, sus equipos tienen que mantener la portería a cero al menos en un partido de los próximos 5. Así que, ¡ojito! ¿Estabas pidiendo un delantero con 5 de pierna mala brasileño si puede ser de la Premier, si puede ser bueno? Pues efectivamente, Richard Leeson está en el equipo de los What If número 2. 89 de ritmo, 89 de regate, 64 de tiro, 86 de físico, cartaza espectacular. Que ya sabéis que hasta su carta de 81, su carta normal, y va a costar hasta 100.000 monedas al inicio de los juegos. Seguro que Carleto le va a ayudar a marcar esos 6 goles, los 5 jornadas que vienen, seguro. ¡Ojo! Que si te digo portugués, te digo de la Premier, te digo chetao, hay muchas elecciones, ¿verdad? Pues, ¡otra más! Añadimos a Ricardo Pereira, lateral derecho. Espectacular carta, que además, los defensas parten con cierta ventaja con respecto a los delanteros y centrocampistas, porque solo mantener la portería a cero, uno de cinco partidos, es bastante factible y más el Leicester, que tiene un buen equipo. O sea, 84 de defensa, 79 de físico, 85 de regate, 88 de ritmo, 82 de pase. ¿Qué os vamos a contar? Hace química con Rubén Díaz, hace química con Cancelo. Si luego queréis jugar en una 5-3-2, lo ponéis de extremo, luego ponéis a Ricardo Pereira y luego pasáis a Cancelo de central. O sea, podéis hacer lo que queráis. ¡Echabais de menos al comandante! Decisamente, pues puede ser que esta carta sea incluso mejor. Mirad que estas. 89 de tiro, 93 de regate, 95 de ritmo, 87 de pase, 68 de físico. Cartaza espectacular, que lleva yendo mucho y muy bien, porque no sabíais, pero el guionista del córner es Morales. Lo pones con Ansu Fati, Future Stars, y a correr, compañero. Bien, otro que está también es Manolete, Manolete. Si no sabes jugar al FIFA, ¿para qué te? Mertens, efectivamente, Mertens está en el equipo de los Warif número 2. El belga tiene una cartaza y siempre la ha tenido, pero es que con 6 goles se pone en 91 de media. 90 de ritmo, 91 de regate, 91 de tiro, 84 de pase, de MCO, de MCO por los costados, de delantero, te vale absolutamente de todo. Y Mertens, muchos goles. Lo pones ahí con Nengolan y Lukaku y hasta luego. Lucas Leiva está en el equipo de los Warif número 2. 88 de media, 78 de ritmo, 83 de regate, 87 de defensa, 87 de físico, 86 de pase. Muy buen tiro también, tiro lejano, ritmo, todo. Le pones una carta de sombra y ya está, ya lo tendrías. Además, como decimos, los centrocampistas y los delanteros, goles, goles, para arriba. Y como último destacado, ya sabéis lo que dicen. Cuando yo vengo, tú vas. Está en el equipo de los Warif número 2. Mirad qué stats más completas, todo por encima de 82. Y si encima, si sube de media, va a quedarse como uno de los mejores box to box de todo el juego. Al principio del juego se utilizaba mucho porque es una carta que va bien, tiene un tipo de cuerpo bastante bueno y además tiene stats muy completas en todos sus facetas. Así que, si tenéis un equipo de la Liga Santander, seguro que os vas bien con él. Y eso no es todo. Tenemos más jugadores. Tenéis aquí, por ejemplo, a Tobin, que también está ahora como MCO. Por fin, una carta con muy buenos números para jugar de MCO y para darle química a Mbappé, etc. También tenéis por ahí a Reguilón, que tiene buen ritmo, buena defensa. Un buen lateral y que si sube de media se convierte en uno de los mejores también de toda la Premier League. Tenéis a Grifo, que la verdad es que fluye muy bien entre líneas. Y por último, tendréis también a Diata. Diata aquí el vídeo. ¡Amigos! Espero que os haya gustado, que os haya servido ayuda. Y recordad que el domingo tenemos un nuevo vídeo ayudándoos a vosotros a convertiros en mejores jugadores y jugadoras de FIFA. Nos vemos. Soy Trent. Si me podéis seguir en Twitter y Instagram, me podéis seguir por acá. Y esto es el corner de EA Sports. ¡Sé mi game! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!